Curtis, ¿le das al botón, por favor? Será un gran honor, Bob. ¡Es emocionante! El primer aclarado. ¡Cómo mola! Parece que funciona. Los cepillos giran bien sobre sus ejes. Y el puente se mueve con suavidad. ¿Qué es eso? ¡Espuma limpiadora! ¡Es como champú para coches! Y ahora el aclarado final. ¡Cucharón! ¡Fantástico! Gracias a todos. Ahora solo tengo que encender las bombas de gasolina y estaré listo para trabajar. ¡Alto todo el mundo! Creo que debería darle otra pasadita al asfalto. ¿Por qué, Rowley? Creo que me he dejado un trozo. Y no queremos que haya asfalto suelto cerca del puente de lavado. ¡Por mi gancho! ¡Eso sería horrible! Porque si un trozo entra en el puente, podría romperlo. ¿Romper el puente? De acuerdo, vale. Te diré lo que haremos. Leo hará otra prueba más al puente delante de ti. Tú obsérvalo todo con atención y si ves que hay asfalto suelto, vuelves a pasar luego. Gracias, Bob. Leo, ahora mismo, Bob. No te acerques tanto, Mac. De acuerdo. El verde lo arranca. ¡Oh, oh! Estoy viendo asfalto suelto. ¿Dónde? Allí hay piedrecitas cerca del sumidero. Así que tengo que pasar. No, Rowley. Que ahora está en marcha. Solo será un momento. Rowley, vuelve. ¡Oh, oh, oh! Daré marcha atrás. Rowley, cuidado. ¡Para! ¡Oh, no! ¡Hacia adelante, Rowley! ¡Corre! ¡Atrás, Rowley! ¡Atrás! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no! ¡Soporro! ¡Que alguien haga algo! Alcaldesa Madison ya tiene lo que quería. Sus puertas no chirrían. Solo necesitaban unas gotitas de aceite en los goznes y fuera todos los ruidos. Bob, nos estamos haciendo una foto. Sí, perdón. Perdón. Lo sentimos mucho. Vamos otra vez. Recordad que esto saldrá en el periódico del ayuntamiento. Así que quiero que digáis patata. 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 ¿Por qué va a salir Mila en el periódico? Va a participar en un concurso de la tele. En pasapregunta. Si gana, el trofeo será para Ciudad Primavera. ¡Ay, qué bien! ¡Venga! ¡Que nos vamos a la televisión! Desearme suerte, cohetes de Ciudad Primavera. ¡Sí! ¡Venga, Mila! ¡Ven! ¡Sí, Mila! ¡Sí, Mila! ¡Uh, uh, uh! ¿Qué ocurre? Nos gustaría ir de público al programa y así podríamos animarla. Pero no tenemos entradas. Chicos, acabo de tener una superidea. Bob construirá una pantalla gigante en el estadio. Así todos los ciudadanos de Ciudad Primavera podrán animarla bajo las estrellas. Pero, alcaldesa Madison, el programa es esta noche. No te preocupes, Leo. Lo conseguiremos. ¡Eh, chicos! ¡Es Bob! ¡Hola, equipo! Tenemos una gran obra que hacer en el estadio y toda Ciudad Primavera cuenta con nosotros. ¡Bien, equipo! ¡Ya le habéis oído! ¡Todos a trabajar! Vamos todos a formar un equipo sin igual. Mano a mano trabajar como hermanos de verdad. Todos a cantar genial, todos a animar. Vamos juntos a ayudar en honor a la amistad. Somos un gran equipo. ¡Oh, vamos a animar! ¡Genial! Aguanta ahí, Lofty. Bien. Ya está. La estructura donde irá la pantalla gigante. Y ahora, ¿y ahora qué, Leo? Hmm, déjame ver. ¡Yu-hu! ¡Lofty! ¿A que no sabes qué ha pasado? He tenido una super idea. Los cuentes y yo vamos a hacer banderitas y carteles. Pero necesitamos que nos eches una mano y nos cuelgues. ¡Oh, os echaré mi gancho y... ¡Maravilloso! Ven por aquí. ¡Oh, os echaré mi gancho! ¡Socorro! ¡Ayúdame, por favor! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No os bajéis! ¡Nos volvemos a casa! ¡Abruchaos los cinturones! ¡No haré ni una parada! ¡Oh, no! ¡Leo, no te vayas! ¡No me dejes aquí rodeado de bichos! ¡Hola! ¿Y qué estás haciendo tú aquí? ¡No es normal que estamos en casa! ¡Qué miedo he pasado! ¿Y tú, Daisy? ¿Dónde está Daisy? Creí que iba detrás de ti. ¡Pues no está! ¡Debemos volver a buscarla! ¡Pero es que tengo miedo! ¡Vamos a despertar a Bob! ¡Bob! ¡Despierta! ¡Bob! ¿Qué pasa? ¡Despierta! ¡Bob! ¡Hemos hecho una estupidez! ¡Y hemos perdido a Daisy! ¡Lo sentimos mucho, Daisy! ¡No nos dimos cuenta de que no estabas hasta que llegamos al taller! ¿Estás bien, Daisy? Yo sí, pero él no. Tiene una pata herida. Lo llevaré a la consulta de Tilly a primera hora. ¿Puedes cuidar de él hasta entonces, Daisy? ¡Me encantará cuidarlo! Él también ha cuidado de mí comiéndose todos los bichos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y qué es lo que ha pasado? Puede que fuéramos nosotros, Bob. Temo que tendremos que venir muy temprano mañana. Si no, la obra no estará lista para cuando lleguen los clientes de Tilly. Lo siento, Bob. ¡Buenos días! ¿Has dormido bien en tu cama, Leo? Todo da más miedo por la noche. ¡Le damos a Scoop, disillo! Perdone por todo el saleo, señor Lucas, pero lo vamos a arreglar. ¡Ya lo verá! No olvides doblar las rodillas. Mila, inclínate hacia la pendiente cuando gires. ¡Aquí viene la rampa! ¡Vamos a por ella, chicos! ¿Listos? ¡Con cuidado! ¡Ahora! ¡Es genial! ¡Muy buen salto, chicos! ¿Qué están haciendo, Bob? Se llama Snowboard, Scoop. ¡Parece divertido! ¡Ojalá yo pudiera hacerlo! ¡Eh! ¡Cuidado, Scoop! ¡Más renas! ¡Perdona, Leo! No ganaré el primer premio del Festival Invierno en Primavera con un muñeco de nieve sin cabeza. ¡Oh! ¡Me encanta invierno en primavera! ¡Es mi fiesta favorita de Ciudad Primavera! ¡No entiendo este empeño por celebrar siempre el invierno con una fiesta! ¡Yo prefiero estar en la playa en un caluroso y soleado día! ¡Me encanta ir a la playa! ¿Nadas en el mar? ¿Juegas con la pelota? ¡Construyo castillos de arena! ¡Qué sorpresa! ¡Oh! ¡A la Bob! ¡A que el eslobo armó la mogollón! ¡Sí, mola! ¡Demasiado! ¡Pues espera a ver nuestro espectáculo para el festival de esta noche! ¡Es que lo vais a flipar! ¡Ah, vale! ¡Eso suena bastante flipante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdona, Bob! ¡Hola, equipo de Bob! ¿Habéis venido a hacer snowboard? ¡Oh, sí! ¡Podemos, Bob! ¡Porfa, porfa, porfa, porfa! Bueno, no hemos venido a eso, Skye. Debemos terminar el telesilla. Os llevará a la cima de la montaña para que no tengáis que escalar la ladera cada vez que bajáis. ¡Guay! ¡Qué pasada! Si sale según el plan. Y no veo ninguna razón para que no... Habremos terminado el telesilla antes del espectáculo de esta noche. Así tendréis tiempo para practicar la bajada. ¡Oh, súper! Gracias, equipo de Bob. Hasta entonces, habrá que subir por la ladera andando. ¡Venga, chicos! Bien, equipo. Vamos a construir la estación de la cima donde los pasajeros se bajan del telesilla. Luego colocaremos el cable para las sillas. Antes de que nos resfriemos. Equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! Vamos todos a formar un equipo sin igual. Mano a mano trabajar como hermanos de verdad. Todos a cantar, genial, todos a animar. Vamos juntos a jugar en honor a la mitad. Somos un gran equipo. Todos a animar, genial. Gran trabajo, equipo. Un descansillo. ¡Oh, Bob! He mirado la previsión de otro sitio. Se acerca una tormenta muy grande, fíjate. ¿Y qué haremos con las esculturas? Se desharán todas. Podríamos cubrirlas con una lona fuerte, pero debemos evitar que salga volando. Piensa, Bob. ¿Qué tenemos en el taller que nos sirva? Solo las otras máquinas. Eso es, Leo. Bien, equipo. Tenemos unas esculturas de arena que proteger. Equipo, ¿podemos salvarlas? ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! Espero que las máquinas no sufran con la tormenta, Bob. Tranquila, no les pasará nada. ¿Dónde está el señor Bentley? Soy de metal, señor Bentley. Oh, sí. Perdona, Phillip. ¿Estáis todos bien? ¡Uh, perfectamente! ¡He dormido de maravilla! Yo nunca me había sentido tan sucio en mi metálica vida. Estamos bien, Bob. Vale, veamos cómo están las esculturas. ¡Sí! Es un alivio. ¿Cuánto tenemos para terminar las esculturas? Pues diez minutos. Esta vez no me equivoco. ¿Qué haremos en diez minutos? Es bonito. Es bonito. Es que fue idea de mi padre. Bien hecho. ¡Maravilloso! ¡Súper! Es impresionante. ¡Fantástico! Sin duda, un buen trabajo. ¿Y bien? ¡Tachán! ¡No os preocupéis! Lo importante es participar. Bueno, Wendy. Creo que por fin he dado con algo que no puedo construir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!